Música 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 Zingatirando spoiler Zingatirando ¿Qué es eso? ¿Por qué te dice eso? Música No sé, creo que se refiere a mi nombre Jajajajaja Te está tirando spoiler de lo que va a pasar Jajaja, por eso, arruinando parte Se me cae la mesa Imaginás todo en stream Lo golpeas ahí Se le da la mesa a la mierda No está lejos de la ropeda Me está tambaleando la mesa, pero me baila una conguita Pero pero Ale, vos escuchaste el yasuo de Rumania SORIEGETON Bueno, se te aclara Tauti, tenes un Kain mid y un Ivern jungla y la Morgana es support Se le rompen las piernas Se fueron, que raro Están haciendo un pinche invade y vos... Supongo WTF, pero... Osea, ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Se van de vuelta? No sé qué es esto ¡Ah! Eso no lo había visto, detallazo Oh, pará Sí, no sé qué estamos haciendo acá, honestamente Ah bueno, me flashearon, ok, un poquito raro ¡Oh! ¿Le sacaste vos primera sangre? ¿Ah, en serio? ¿Lo maté yo? Ah, y el lobo, ¿no? No la agitió bien Kai'Sa Ok Ok, pero... Ok, ¿Coso se llevó el blue? Vamos a ver esta fiesta de monos Esto es una fiesta de monos, no tiene otra descripción Un buen gancho de blitz Creo que no tiene flash No ¿Se murió? Creo que se murió Se murió Se murió Ah, no, sí, ya tenía la habilidad No voy a evitar No, pero no No voy a olvidar trompadas a la Jinx, pobre flaca flaca es que no puedo describirlo de otra forma la cagamos a trompada oh muy bien que buena rotación esa no me robaron el blue eso si que es sorprendente el blue el red caimid osea si viste caimid no me traes no le traes un yazo voy a ver me lo llevo ves la marquita de la pata del red dice billy billy reporter afk sos un criminal porque era mi propiedad esa red di minel tu propiedad que dice ahora hay propiedad de red mas vale mala idea mala idea esto no no fue tan mala idea puedo hacerlos ojo con el hibernador eh uuuh 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 sabes que me cago su su mierdita de pp no se que hizo no se pp? no es que desde que salio caim o incluso antes el chamba anterior ya no leí parche de nota ya no se sus habilidades realmente que hace porque juego se mas o menos osea se que hace pero realmente no se cuanto daño hace no se sus cooldowns ah buenisima buen ccela muy buen ccela mira la cosa uuuh 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 Ese se creía que me iban a tirar Muy bien Jo, triple de acaiza chavon Wow, que bien Camille Y lo mata, no Dios, el escurrizo, es el único motivo por el que no puedo hacer Sin el jungles es doloroso con el escurrizo Va a venir para acá, no? Si Me imagino Va a tener que ultear, no? Si, preferible No No Ese fue un dragón bastante lento Se te tiro, se te tiro No quería que te ultiase, perdón ¿Por qué dejaste el veneno? ¿Por qué mi madre dejaste el veneno? Ya, perdón Fervé, 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 tranqui, tranqui Ya te lo rode, ya te lo rode Estás bien, lo estás bien No, ya te lo... No, es que... Sabes que pasa? Ese campeón... Si no lo mataba ahí, te ultiaba y se hacía el vulnerable Es así Cain, tenés que matarlo lo antes posible. Escusa para robar. No, te juro. Te juro. Ese campeón es así. No lo matás antes de que ultee, listo. Te ultee y se ganó. Este es nuestro humor con ele, tipo. Nos hacemos así como... ¿Qué carajo estás haciendo? Sí, claro, tranqui tranqui. No es realflam. Cayeron en bot. Ok, ojo a ti que te pueden llevar a... Sí, debería tener. Ah no, míralo. Lo lazo. Esto es mío, fuera. Oh, ¿se lo podía llevar así? Yo no tengo idea de eso. Da igual. Oh. Para, ¿por qué me quisieras seguir tanto? Ooooooh! Oh! No sé por qué me quisieran estompear. Oh? Oh! ¿Ves? ¿Ves lo que pasa? Y eso que vos lo tenías ahí en erre. No, está hondeado. Ay, pero... What the fuck? ¿Viste? Por eso Lucas te lo maté antes, porque si no iba a pasar eso. Oh. Sí, sí, sí. No, a lo que yo voy es que igual tenía el flash para hacer un echo flash. Pero realmente me dio fiaca. Uh! Eso es malo. Prefiero que se fide un Kha'Zix que una Jinx. Porque él lo mate igual Camilo. What the fuck? Balance. No, igual Lucas, viste como es. Matarlo cuanto antes, Kain. Da igual que él lo mate. Que se tiene que morir, chavon. Uy! Alto la... No, 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 no. Por qué la puta madre. Let's get your ass back here! Oh, my dear. Oh, my dear. Oh, my dear. Oh, yeah. Jajaja. Siempre pierdo la noción de cuánto daño hace eso. Muy buena. Bueno, ahora saco esto, así que da igual. Le devuelvo el daño. Es que es el único que vale oro. Que sea respetable. Igual, mirá. Ya tenemos un infernal. Sabes que... Lo más gracioso que vamos ganando... Y todavía no me hice un solo blow en la partida. Los dos me lo robaron. Uh! Hay que rotarle a la Camila, eh. No. Listo. Muy bien. Si, esto ya es... Ya es pura trolleada esto. Ok. Seguimos pusheando. Ok, me quedo. Dale, dale, dale. Andale, mandale, mandale. No, no, perdón. Listo. Bueno, si, ya es una torre de nivel. Sirve, sirve. Oh, el campito, ¿no? No, no. No, se requiere. Vendieron. Ok. GG. No, 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 no. No! 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 Es como decía, no llegamos, no llegamos. Chichi hui. P***